Música Andando medio paseando Me encontré yo a una muchacha Me dijo donde el cuchillo Le enseñé la pura casa Si quieres la filaremos Pa' darle vuelo a la hilacha Música Ayer te estuve esperando Y me dejaste plantado Dime si ya no me quieres O que es lo que te ha pasado Buena jugada me hiciste Procura andar con cuidado Música En la barranca te espero Abajo de los huisaches Como que te hago unas señas Como que chiflo y te sales Como que vas a la leña Si no eres tonta ya sabes Música En el filo de una daga Que andas paseando la muerte Anda dile a tu marido Que a la noche vengo a verte A ver si sale un maldito Que quiera rifar su suerte Suspiro que ves de adentro Te sales a divertir Si no has de lograr tu intento Deja mi vida vivir Suspiro metete adentro No andes dando que decir Ya con esta y me despido Al que de la nopalera Me voy cantando el corrido De la culebra pollera A ver si tu consentido Se hace más a mi manera Música 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 Gracias por ver el video.